Entonces nos piden calcular el calor de combustión para la siguiente reacción. Observe que es para la reacción completa y no para una sustancia. Así que vamos a ofrecer esto como la entalpía estándar de la reacción a través de la ley de Hess. También vamos a necesitar las entalpías estándar de formación de las sustancias involucradas. Que deberán buscarse en el apéndice 3 del libro de la química de Shang al finalizar el texto. O buscarlas en la página de Wikipedia. Dicho esto los valores en su orden son. Menos 20.15 para el sulfuro de hidrógeno. Cero para el oxígeno gaseoso. Menos 285.8 para el agua. Y menos 296.4 para el dióxido de azufre. Dicho esto vamos a modificar la ley de Hess para que modele la reacción química. En la cual hay dos productos y aparentemente dos reactivos. Y digo aparentemente porque uno de los reactivos tiene entalpía cero. Por lo tanto su término se vuelve cero y un cero en sumas y restas se puede ignorar. Por lo tanto tengo la plantilla de reemplazo. Vamos con la parte de las identidades de la sustancia. La primera sustancia es agua líquida. La segunda sustancia es el dióxido de azufre. Y el único reactivo de importancia es el sulfuro de hidrógeno. En la etapa de reemplazo como en todos los ejercicios de ley de Hess. Entonces debemos tener en cuenta que las unidades de entalpía estándar de formación son factor común. Por lo tanto podemos extraerlas como factor común antes de reemplazar. Y el factor común es kilojulio sobre mol. Unidades de una entalpía estándar. Ya sea de una sustancia o de una reacción completa. Da igual. Porque para una reacción completa mol no implica sustancia sino avance de la reacción. Dicho esto, al interior lo único que vamos a reemplazar son números y, o sea, valores y signos. Muy pendiente de los signos que es donde se cometen la mayoría de los errores en este tipo de algoritmos. Comencemos para el agua. Su número estequiométrico vale 2. Su entalpía estándar menos, por más da menos, 285.8. Dióxido de azufre, su número estequiométrico vale 2. Su entalpía estándar de formación menos, por más da menos, 296.4. Para el sulfuro de hidrógeno, su número estequiométrico vale 2. Su entalpía estándar de formación menos, por menos da más, 20.15. El 2 es factor común en los tres términos. Por lo tanto, puedo extraerlo. Por lo tanto, la única unidad de entrada es kilofulios o remol, será la única unidad de salida y solo resta operar la aritmética. Entonces, abro paréntesis y será menos 285.8 menos 296.4 más 20.15. La solución la voy a ofrecer a un decimal de confianza. Bueno, antes de eso hay que cerrar paréntesis y multiplicar por el 2 externo. Ahora sí, a un decimal de confianza, el resultado es de 1124.1 kilofulios sobre mol. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!